¡Portem, bitch down! ¡Vamos a ver qué tal van los pares, hermano, eh! ¡Bien, bien! ¡Para traer un parrante! ¡En caso, como nos gane estos dos! ¡Yo soy rojo, eh! ¡A este al 4, al 4 lo mato! ¡Lo voy a matar! ¡Te mato! ¡Ojo, Dios! ¡No, Dios! ¡Yo pensé que era todo! La jugada y el gol. Esto ya está hecho. Esto ya está. No te muevas, que ya está hecho. Un poco guardé. Me va a sacar la amarilla, el rencoroso. ¡Se ha pasado hace 10 minutos! Mío, ya está. Deja de que tires nuevamente. ¡Uy! Paquete. ¡Dios! Es complicado, Manuel, eh. Aquí, va. Esto está chupado. Tú lo hacíamos yo y otro. Y el otro está muerto, obviamente. ¡Yo! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ojo, eh! ¡Que se iba fuerte, eh! ¡Venga, para, tío! ¡Todo falso! ¡Ya vamos! ¡Porterola van a seguir parando! Las hemos, que te quedó! Nada, 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 nada. ¡O De hecho nadie me anda Certificio. Se entró en fútbol. Ahora han pegado el umbro con el flash de la cámara. ¡Dios mío! Está hands out, tío. Está corriendo mucho. Nada, nada, nos están empezando ahí a... a masacrar, eh. Es que iba hacia delante, tío. Claro, no fue hacia delante. Este es el problema. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos, ya sabemos que si va a rem, no hay peligro. Hay que dejarle pasar porque no pasa nada. Hostia, de la jugada fue buena, tío. ¿Esto es tan manual también, o...? No, no. Pues ya está. El gol. ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! Esto ya está semi-hecho, eh. Semi-hecho. Yo voto por un empate a C. Ni de coña. Pero ni de coña. Aquí hay que marcaros, pero vamos, brutalmente. Ya, pero... Tú lo haces. ¡Ay! En mi barrio... Mira, mira, mira qué gol. ¿Eh? ¿Has visto? ¡Cómo no! Deja de agarrar los goles. Aunque, bueno, hay que chutar, tío. Ni siquiera lo has chutado. Si hubiera chutado, hubiera dicho... ¡Hostia, pues no! ¡Vamos! ¿Qué pasa, tío? Un penalti, tío. Ahí lo debes. Rebotito, lo llevo en mi cartera. Dos. ¿Y vos? Gua, ya me han cansado. Nada, nada. Siempre libre. Nada, nada. Siempre libre. ¡Ojo, cuidado! ¡El disparazo! ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡De jazo! ¡Con jazo! ¡Jazo! 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 ¡Oh, oh, oh! Muy falso, muy falso. ¡Qué golazo! Ya, ya. Yo estaba pensando hace un rato que no se había dado un pase bien, macho. Un nuevo golazo ha metido, loco. ¡Hostia! ¡Tú! ¡Tú, ma! ¡Ahora, con...! ¡Aaah! 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 ¿Qué te atragantas? ¡Está de recompensar! Hostia, hasta Skype me pone volumen alto de los altavoces. Tienes el ángel muy alto. Tienes el ángel alto. Yo pensaba que se ahogaba. ¡Aaah! Vecía un pavo en celo, algo. Es que estoy en celo y soy un pavo. Me ha tocado la mano. Nada, nada, sin peligro, tranquilo, Jaime. Solo la tiene Rem. Me ha picado. ¿Qué ha sido contra él? Estoy usando la guerra psicológica, tío, contra Rem. Me está funcionando súper efectivamente, tío. ¡No! La tuve que sacar ahí como pude. ¡Joder! ¡No, es que no! ¡No, madre mía! Si te das cuenta, no dan un pase. Eso es medio bueno. Una cosa. Mira, cómo me sigue. Como diciendo... ¡Hombre, no! ¡Pues golazo! ¡Uy! Ya la he quedado. ¡Qué va, qué va! ¡Eh! ¡No te muevas! Claro, tío. No entiendes. El pasecito de la muerte, tío. ¡Ay, que se va a apagar el mundo! ¡Me cago en la noche! ¡Ahora, ahora! ¡Trampas, trampas! ¡Qué mincioso! ¡No se le apagó nada! ¡Pero recorte, tío! ¡Ha vuelto enseguida! ¡No se le apagó nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pasa! Nada, 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 nada. ¡Aaah! ¡Venga, va! ¡Estaba ahí, tío! ¡Ay, que no me la esperaba! ¡No se le apagó nada! ¡No se le apagó nada! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Estos son chupones! ¿Has visto? ¡Cogen el balón y no dan pase! ¡Postola! ¡Macho! ¡Venga por ahí, hombre! ¡Aaah! ¡Joder, sí, vamos tres pases seguidos! ¡Es que me parece imposible! ¡Uy! ¡No! ¡Júgatela, juégatela! ¡Y el gol! ¡Jol! ¡Qué rabia, tío! ¡Es que nos dan un pase, eh! ¡Cogen el balón y a la! ¡A correr! ¡Es sinvergüenza ahí! ¡Tiene dos cal... ...al recoger pelotas, tío! ¿Lo ha visto solo? ¡Ya está, el gol! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡En serio, tío! ¡Cortad ya! ¡Porque esto ya lo hemos ganado! ¡O sea, esto es ya! ¡Porque el juego quiere joder! ¡Esto ya estaba, eh! ¡Ya estaba! ¡Handicap! ¡Los putos hacks, eh! ¡Buah! ¡Es que no consigo joder a un jugador! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Pero joder! A Jaime hay que dejarme tirar. No, no, es el ángel. Es el ángel. ¡Para parada! ¡Se hace el portero! Bueno, el ganador se decide a quién más se haya tirado, ¿no? En caso de empate. ¿Verdad? Como hemos dicho antes. No. ¡Lo hemos dicho antes! ¿A quién va a querer la gente? ¿A ti? ¿Cómo que lo hemos dicho antes? ¿A quién va a querer la gente? ¿A ti o a mí? ¿A mí? ¿Es mi canal? ¿Es mi canal? ¿Es tu canal? ¡Pero ha atado también! ¡No! ¡Meno mal que estos son de asustarse y pasarla! ¡Sí, sí, sí! ¡Nada, sin peligro! ¡Qué calidad de pase! ¡Ay! Eh, porque se me iba a ganar. No, no, iba muy bien. Por eso digo. Digo, ¡qué calidad!